Y con una ventaja de algo más de 4 mil votos, fue elegido como nuevo alcalde del municipio metropolitano de Los Patios, José Miguel Bonich. Ese joven de 32 años, María Ángel y televidentes, desea trabajar para darle continuidad a un mejoramiento en esta localidad cercana a la ciudad de Cúcuta. Raúl Garzón, le saludamos. Buenas tardes, cuéntenos detalles sobre esta elección en el municipio de Los Patios. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues fueron más de 20 mil los habitantes del municipio de Los Patios quienes respaldaron a José Miguel Bonilla, convirtiéndolo hoy por hoy el nuevo alcalde del municipio de Los Patios. Conozcamos un poco del proyecto y de las impresiones de este joven veterinario aquí en el municipio de Los Patios. Con 20 mil 434 votos, un 49,51% del total de los sufragios, José Miguel Bonilla, se convirtió en el nuevo alcalde electo del municipio de Los Patios. Agradecerle a cada uno de los patienses que nos acompañó y a los que no también, porque en este momento seremos el alcalde de todos los patienses. Dios, si ustedes me han dado la oportunidad. Su juventud, carisma, caló entre gran parte de los patienses que le depositaron su confianza y la apuestan a que continúe el desarrollo en este municipio. Ya tenía la proyección, tenía la intención clara de que la continúe lo que necesitamos para nuestro municipio y hacia eso vamos a trabajar, vamos a abrir muchas puertas. Empleo son algunos de sus proyectos para los próximos cuatro años. Trabajar muy fuerte en generación de empleo, necesitamos devolverle la confianza a los patienses y la tranquilidad de tener un empleo digno para su familia. Vamos a trabajar un proyecto muy bonito que es de vivienda, estamos trabajando ya desde este momento en eso. Ya tenemos algunas familias beneficiarias, pero necesitamos que se nos multiplique al 100%. Queremos muchas familias beneficiarias en vivienda, trabajar por la educación, por la recreación, por el deporte, por la seguridad, por la salud, por todos los factores. De esta manera se esperan seguir viendo que los proyectos sirvan para el desarrollo y el mejoramiento del municipio de Los Patios. Bonilla se tomará unos días de descanso y en el mes de diciembre iniciará el empalme con la actual administración. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.